El Rally Premio Presidente de la República fue todo un éxito. Partieron 30 vehículos desde la localidad de Canta en rutas mixtas. Ahora vamos a dialogar con Richard Palomino, quien hizo el mejor tiempo en la general y es su tercer triunfo en esta competencia. También con Luis Alaiza, que sumó su octava victoria. Bueno, estamos con el ganador del Premio Presidente de la República 2023. Muchas felicidades, Richard Palomino. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a Dios. Creo que logramos, el objetivo era ganar. Lo más importante era terminar la carrera. ¿Ustedes llegaron hasta el Premio Presidente? Sí, el año pasado ganamos y creo que este año, en 2013 también. Y bueno, se repite la historia. ¿Qué te pareció los especiales? Lo que se comportó también el vehículo muy bien, ¿verdad? No, el auto se comportó bien. El segundo especial hemos tenido problemas con la caja. Cerrado la tercera, venimos sin tercera. Pero bueno, tratamos de terminar y lo más importante era ganar. De los dos especiales, Patico fue más, de repente, técnico. El otro un poco más, no digamos fácil, pero digamos que más accesible. No, va a haber muy complicado el primer especial. Creo que por el asfalto que tiene su vasculante de tierra, creo que el carro se pone acostado y creo que habría que ser llevar. Ah, ¿a quién le dedicas este triunfo? A gracias a Dios, a mi papá, a mi esposa que está escuchándome, a toda mi familia y a Vol, a Tim Wary y creo a mis hermanos, que están todos los trabajadores de la empresa BAPALOMERIA. Bueno, y viniste también corriendo con Adolfo Espinosa después de mucho tiempo. Claro que sí, de verdad tenemos, volvemos a encontrarnos y a correr y creo que para mí es importante, vamos a un poco más acomodarnos con él para poder un poco más fuerte. Vamos a seguir corriendo entonces. Sí, así es Nancy, gracias. Bueno, felicidades, enseñas el trofeo también ahí para Mundo Tuerca. Gracias. Sí, Nancy, gracias. Bueno, ahora también estamos con su compiloto que viene desde el Ecuador. ¿Qué tal el Mundo Tuerca Digital? Hola, Nancy, muy contento de ganar este premio por segunda vez, la primera vez con Rommel y ahora con Richard. Una carrera muy dura, pero bueno, valió la pena el esfuerzo. Estamos aquí desde el día martes tratando de ver la ruta y corregir cosas para ir mejorando. ¿De qué parte del Ecuador? Yo soy de Quito. De Quito, Ecuador viene acá, ganan el premio a presidente de la República como navegante. ¿Qué te pareció los escenarios? Lindos, lindísimos. Qué bonito, ¿verdad? Hermoso. El segundo tramo una vez de esa. El primero lo habíamos corrido ya en caminos, claro. Y el segundo también, que correspondía a la primera etapa. Así que bien contentos, lindos los tramos. Comenta Richard que van a estar todo el año corriendo. Sí, sí, nos hemos juntado a los años, así que esperemos que esto sea el abrebocas de un año muy fructífero. Ojalá. Lucho Alaysa, bueno, con esta espectacular gente, encanta, ganaste tu categoría, felicidades. Gracias, Nancy. Bueno, una carrera bien bacán, bien larga. Hemos manejado dos especiales de 50 minutos cada uno. Una poca cosa y a más de 4.200 metros. Hemos ganado la categoría, sí, con bastante amplitud. Me deja bien tranquilo para lo que queda el resto del año. Haber tenido un buen nivel, haber estado cerca de los punteros también. Creo que al final hemos acabado traseros en la general. Y bueno, son buenos puntos para el campeonato, que es lo más importante. ¿A quién se lo dedicas este triunfo? A mi hijo Martín, que nació hace un mes. Justo hoy ya está cumpliendo un mesecito, así que se lo estoy dedicando a él. ¿Ya van dos? Ya van dos, hombre, ya. Sí, ya. Está complicado cada vez que me quiero escapar de una carrera, pero bueno, la familia crece y sí, me siguen los pasos. Luchito, el mayor, todo lo ve timón, todo lo ve timón, todo lo ve autos. Ya lo veremos en el cartismo en unos años. Ya creo que pasó mañana. Sí, ah, o sea, ahorita ya, ¿no? Sí, hasta que no deja el timón. Es un loco el timón, así que bueno, me va a seguir los pasos de todas maneras. El carro respondió bien, ¿vas a seguir corriendo con este vehículo? Mientras tanto, sí, estoy todavía viendo con Toyota ya de cerrar el tema del GR y Aries. Está demorando un poco el tema, pero bueno, ahí... Mientras tanto, tengo el G-86 que me acompaña. Lo siguiente, Kilmana. Y Kilmana el 28 de mayo, sí, dentro de un mes corro en casa, después de varios años. Así que bueno, vamos a... Igual con el ACP hay que hacer una buena organización de seguridad y todo. Es una carrera bien bacán para el espectador, pero hay que tenerla bien controlada. ¿Satisfecho o si no, qué es lo que te gustaría mejorar? ¿De esta carrera? Sí. En mi opinión, la carrera ha estado bien. O sea, ha estado bien organizada en cuanto un poquito de atraso en la mañana por un tema de coordinaciones en Santa Bárbara, de terminar de cerrar la ruta. Pero en verdad, hemos corrido todo ese vueltón bien, sin problemas. Quizás podríamos ver la forma de cambiar un poco el formato, de que no sea salir desde acá y tener que regresar hasta acá, ¿no? Tal vez correr arriba, más vueltas, para que el público pueda ver más carrera. Y que los pilotos también se acostumbren a que esta es una carrera típica de campeonato, y que vengan, y que se animen, y que no les parezca lejos. Pero en lo demás, el piso es todo bueno, los controles han estado bien. Falta un poco de señal en varias partes de la ruta, que ayudaría mucho a la información. Pero para lo demás, yo creo que buena plaza, bonito, hay capacidad hotelera. Yo creo que es una buena alternativa venir a Canta a correr un rally de domingo. ¿Van a seguir haciendo carreras acá? Yo creo que sí. Para el otro año podríamos programar otra vez un rally en Canta. No sé si premio presidente, pero podríamos pensar de todas maneras una carrera aquí arriba, ¿no? Ajá, bueno, felicitaciones, muchos éxitos en todas las carreras que se vienen. Sí, ahora Cañete, así que bueno, ahí nos veremos de todas maneras. Gracias. Gracias. Gracias.